para que vean cómo se gana coronas así que nada y lo primero que no hay que hacer es morir muy buenos días gente hoy estamos en un nuevo vídeo de stream live guis y lo que vamos a hacer es enseñar a cómo ganar coronas y bueno en este vídeo vamos a tratar de ganar una corona aunque sea como mínimo para para que vean cómo se gana coronas así que nada y lo primero que no hay que hacer es morir así que bueno ya rompí la primera regla y empezamos mal y ya morí otra vez y vamos a ver si no muero una tercera vez que me parece me parecería mucho lo que pasa que este mapa me parece un poco complejo como ven no es tan fácil yo no entiendo por qué se lanzan así nomás los otros viste ojo ahora que no hay casi nadie me resulta fácil ahí estamos ahí estamos y acaba de llegar uno a la meta ahí me ahí ahí me hice mal estamos a me caí en el medio o 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 clasificamos justo, quedamos en el puesto número 12 así que bueno bastante bien, estuvo y media bastante intensa, muy peleada esta ronda, estuvo bastante peleada, quería quedar ahí entre los 16 y no, bastante peleada la verdad, una de las rondas más peleadas que jugué, como vieron me falta práctica, así que después voy a hacer un video practicando una hora Stumbleguis ¿por qué? porque me falta muchísima, muchísima práctica yo siento que me falta práctica más en... o bueno, tengo pensado hacer un video de una hora practicando, porque me falta práctica ya sea en movimiento, en el conocimiento de los mapas no sé, yo siento que me falta práctica por eso voy a empezar a practicar más ok acabamos así, vamos a pasar por acá, que creo que es una zona medianamente segura vamos por acá así eso, vamos a ir ahí así, ahí me equivoqué un poco pero no importa bien ahora vamos a hacer así y me caí no pasa nada nos caímos de nuevo bueno, mejor vamos por acá y listo bien esto fue todo estratégico para respawnear acá y nada vamos a seguir ok listo 5, 6, 7 y llegamos en el puesto 7 buenísimo clasificamos para la final que estoy jugando más o menos o sea, no me está gustando tanto como estoy jugando porque es como que estoy llegando muy al límite ¿viste? y es como muy casualidad mucha suerte así que es como les decía tengo que mejorar las habilidades como como pasarme cada mapa ahora vamos a ver en la final si si podemos ganar la corona y bueno creo que este es el último mapa y bueno por lo menos con este tutorial ya saben como como llegar hasta acá ¿no? ay no y ya fue y ya fue ya me me alcanzaron ¿o no? no ojo que no ¿eh? está ojo que no dale eso sigo 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 no 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 si llego estoy bien estoy bien estoy bien no pasa nada gente estoy bien estamos no no pude es que me me desespero ahí está llego llego primero llego primero si llegamos primero y así se gana la corona así es como se gana la corona mira cumplimos el objetivo de este video que es como ganar una corona en Stumble Guis mira ganamos la corona buenísimo buenísimo primera partida primera corona hola gente estamos en el la segunda partida de Stumble Guis así que nada vamos a tratar de pasarnos el mapa a ver que podemos hacer así que vamos a ir así haciendo así vamos a seguir adelante así y no por acá no creo que vaya a pasar así que sigo por acá vamos acá vamos acá así eso seguimos 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 hacemos así perfecto ¿se puede pasar por acá? sí se puede pasar por ahí ok saltamos acá saltamos acá un doble salto y bueno acá me tropecé pero no pasa nada seguimos así y cuarto salimos cuarto sí salimos cuarto así que nada vamos a ver cómo lo hace este ah me parece que se podía saltar de un solo salto eh tipo si te acercás ahí a la orilla se podía me parece porque con doble salto justo en ese lugar tardas más qué sé yo me parece así ¿no? uh esto se requedaron mirá la aguita todos bueno no pasa nada así se va aprendiendo ¿no? encayéndose viendo qué onda cuál es cómo se va yo también al principio este mapa de los troncos me recaía al principio no no sabía bien cómo era ¿viste? o por ahí visto que hay un hueco en el medio del tronco bueno ahí casi siempre me caía esta vez no porque como les dije voy aprendiendo ah y este es uno de los que me parece más difícil pero bueno vamos a tratar de pasarla así de una además solamente clasifican ocho así que hay que ir con todo eso bien 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 buenísimo a ver mirá va a ser lo que yo hago pero le salió mal buenísima vamos primero chicos ay me salió mal esa te imaginas una re jugada hubiera sido ay no nos conquistaron con el el puentecito ahí está ahora sí vamos hacemos un contrapeso por acá seguimos bien y queda ya vamos acá volvemos acá hacemos así pero tenemos que mantener más acá más peso más peso eso encontramos la encontramos el punto y quedamos terceros bien me está gustando como vamos me está gustando a ver como hace la bruja vamos a ver como hace la bruja el mago no amigo no vas a pasar por ahí o sea y aunque te quedes ahí no vas a pasar este no sabe cómo hacer el contrapeso mirá y ya le ganaron no no sabe cómo hacer el contrapeso tenía que hacer un contrapeso y y buscar la manera de subir pero bien me gustó porque en la primera partida que jugamos no sé si la vieron pero pero a ver cómo les explico es como que me trababa mucho en esas partes viste o por ejemplo en la parte donde hay hay varios cuadrados rojos que se mueven bueno me trababa un montón y en esta ya no esta lava lava land esta creo que la jugué una vez nomás pero bueno uy un tiburones amigo así que bueno voy a tratar de ver qué onda cómo es parece que si te caes a la lava fuiste estas son estructuras que van subiendo y y nada te tenés que quedar en la parte más de más niveles viste donde hay donde estás más alto para que justamente cuando la lava subas no te quemes ok así que bueno hasta ahora vamos bien vamos bien resistiendo se cayeron 4 hay que tomarlo con calma este el de camiseta roja sabe jugar sabe jugar bastante el juego se nota porque yo lo vi haciendo un doble salto así que ah bueno listo hay que saltar para acá ay casi me caigo casi me caigo no hay que caerse bien listo hay que seguir al de rojo yo voy a seguir al de rojo amigo vamos a vamos juntos a la par ay 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 no sé cómo subí ay nos separamos del rojo se puede no no gg brimine bueno bien 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 qué sé yo me gustó bueno espero que les hayan gustado mucho las partidas que jugamos obtuvimos una corona de dos partidas que jugamos así que nada nos vemos en el próximo video de stumblegoobies nos vemos chau chau